El paro es contra los comerciantes endeudados, con los proveedores y el sistema de crédito. El paro es contra los comerciantes endeudados, con los proveedores y el sistema de crédito. El paro es contra los comerciantes endeudados, con los proveedores y el sistema de crédito. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, MINFRA, Dirección de Tránsito Terrestre, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer, Fondo Único Social, Fonden, 10, CETRA, Alcaldía del Misilio Libertor, Alcaldía de Municipios CRE, Comando de la Parnición de TACA, Comando Fístico del Ejército, Servicio de Alimentación del Ejército, Servicio de Sanidad del Ejército. 25, Regimiento Policía Militar, Tercera División de Pantería. El paro es para las seis de la mañana, todavía es temprano, para tener un termómetro acerca de lo que va a ser la jornada de hoy. Sin embargo, se aprecia la fluencia de vehículos, pero es poca cantidad. Se está desarrollando actividad ya este 12 de diciembre, vista de que se había advertido hace ya varios días que posiblemente esta era una vía de comunicación sensible a ser tomada por algunos grupos. Después, esto es el panorama que podemos recoger a esta hora de la mañana. Todas las actividades se están desarrollando con normalidad. Desde la Plaza Sucre de Cali al oeste de la ciudad capital, donde hemos apreciado las personas que están saliendo de sus hogares, justo con el propósito de asistir a sus puestos de trabajos. También corregimos 5 y 45 minutos. Ya muchas personas que viven en esta zona de la ciudad capital han decidido trasladarse a sus amigos. ¿Qué tipo de movimiento va a tener el tránsito en el lago de Maracaibo? La situación estamos también notando, muy cercano aquí en el centro de Maracaibo, la torre de Petroleras. Para el alcalde Maralpro. Normalidad surtiendo a cada una de las bombas. Estamos en la avenida Sucre, repetimos, de Hecatia. Y comienzan a bajar y ya comienzan a hacer las típicas olas que a partir, repetimos, de las 6.30 de la mañana, como ustedes saben, es imposible. En la calle Copa, a esta hora nos ha presentado olas. Vemos que a detrás, a la ciudad de Cacas, los vehículos van circulando con normalidad. Hemos visto muchos taxis circulando. Esta vía también nos ha llamado la atención a autobuses que vienen del occidente del país. De toda la ciencia que se produzca. Vamos a continuar entonces haciendo un recorrido y usando la opinión de los venezolanos. ¿Quiénes han participado en este gran mega-meralucido? Circulando por el utopía Francisco Fajardo y algunas otras venidas. Pero la Rómulo Gallegos y el resvello es totalmente descierta. Además, di unos autobuses también y están vacíos totalmente. Hablando de pagar el UCED para que salgamos ese parámetro que tenemos allí, que no puede llevarnos a nosotros a ninguna locura, a ninguna irresponsabilidad. Entonces, vamos a seguir hablando de eso. Solo discurso, con lo que se quiere y con lo que se aparentiza. Pero vamos a seguir hablando de eso. Sí, también detrás de UNS, que se encuentran circulando por el centro de Caracas a esta hora. Allí está una de las paradas de capital y allí ven cuál es el volumen de personas que se encuentran. Un poco visual, allí vemos, esta es una de las vías del valle, que comunica la zona de los Caray. Y allí tenemos una unidad de transporte público que va circulando por el vía principal del centro de la ciudad. Usted acá saquen sus propias conclusiones acerca. Totalmente cerradas empresas, que como dijimos en el Mercontacto, son embotelladoras de cohes, de refrescos. También empresas textileras que fusionan esta importante zona industrial de capital, como es el... Movilización de peatones, hemos visto también bastante movilización por parte del transporte público y de taxi. Y carros privados, vehículos privados. También hemos visto personas, que no es normal, en las estaciones de autobuses. Y hemos visto desde ya, en el momento que acaba iniciar el barrio con cada placeta de portas camas y por estancia de vehículos. Fueron negocios cerrados, sin embargo recordemos que hasta ahora todavía es momento para venir. Si dirán o no, porque mucho más tarde, cuando lo abrirán, en las cámaras de explosión pueden observar ustedes la movilidad de vehículos, la movilidad de peatones. También podemos constatar que había bastante miedo de transporte público. Todavía es justamente donde estamos, algunos metrobuses han pasado, pero con poca fluencia de pasajeros. Les recordamos entonces, este es el cuarto pago cívico en menos de un año. El gobierno de la República Vivaría de Venezuela, el Seguro Social, le da un gol al pago, con una jornada extraordinaria de atención media, que se realizará hoy en Avenida Bolívar. El Seguro Social brinda asistencia médica en ginecogía, pedistría, oftalmología, odontología y entregará metinas. Por tu sur, asiste, el Seguro Social no se detiene. A la manera de Avenida Bolívar, allí los soldados, los tenientes coroneles, están vendiendo de tomates, pasitas, topaletas, pantalones, ahí a un precio realmente muy económico. Allí hace para que ustedes puedan comprar varias gallas y hacer en la parte de arriba de su rancho, hacer un credero de guina, para ver si algún día habrá huevos volarios que no saben que va a ser un éxito. Por lo menos lo que uno interpreta, cuando son las 6 y 58 minutos, se tienen ustedes una nueva mañana en la autopista, en la autopista Glesi, y como podemos observar, realmente ningún usuario hasta los momentos está utilizando este canal de contraflugos. En esta oportunidad vamos a conversar con el alcalde del municipio de Libertadores de Liberal. ¿Qué le parece esta actividad hoy, 2 de diciembre, cuando actores con CTF? Son miles de personas, que están solamente ahorita, están desde las 4 y media de la mañana. Ya miles de personas que han hecho compras, se sigue desplazando permanentemente, desde los barrios y urbanizaciones de Araca. Como podemos observar en nuestras imágenes, aún no han abierto el centro comercial MetroCenter. Esperamos entonces a que se haga un poco más tarde para ver si el centro comercial acoge o no el amado a paro civil que ha manifestado la Confederación de Trabajadores de Venezuela, FESCAMRAS y la coordinadora democrática. ¿Qué le parece esta actividad hoy, 3 de diciembre? Federico Rabel, usted señor cabrero, usted señor de bendición, usted señor tío, vengan aquí, entrevisten a la gente, pasen las cámaras a un largo y ancho, y de ese siguiente lo que ocurrió. La situación está importante, hay que recordar que el autopista Francisco Jaro es la que conecta a lo que sería el oeste con el este. En forma, algunos de los operadores están en sus efectivos puestos de trabajo, que es posible también que muchos de estos vuelos puedan por puesto Vallecoche y posteriormente entrar a la ciudad capital. Como hemos repetido, por una de las vías principales o una de las puertas principales para llegar a Caracas, ustedes pueden ver cómo es la fluencia de vehículos. Es 2 de diciembre, tempranas horas de la mañana, ahora le vamos a dar el paso a nuestra compañera Zayda Pereira, que se encuentra en Petal. Cuento, Zayda, ¿cómo está la situación rellam? Las tamarías de los centros comerciales que se encuentran en los alrededores o en la propia avenida Valle, todavía se encuentran completamente cerrados de establecimientos comerciales y también los establecimientos de los locales comerciales que se encuentran en el... Dije, el alcalde de Caracas, donde más de 18 mil vehículos han sido traidos a Caracas, que es la gota que colocaron a los gobernadores de Estado y a las alcaldías bolivarianas, con finalidad pues a darle presión al mundo que Caracas está circulando. Quiero repetir que esto es una de las burdas mayor a hacer asistencia de este gran mercado. La seguridad la tenemos bajo responsabilidad de la policía militar y policía de Caracas. Estamos distribuidos en todos los puntos y en la asistencia pues a esta vía bolivar. Hasta el momento no se ha reportado ningún problema que pueda alterar el orden público o cualquier problemita de seguridad. Hasta el momento la situación está bastante controlada, todos lo vemos muy bien y no con ningún problema. Y queremos saber cómo es, ha tenido usted la oportunidad o sea, comunicada para saber cómo es la situación en el resto de la ciudad de Caracas. Sí, desde este momento yo he recibido llamadas a diferentes compañeros de armas que están cumpliendo funciones, diferentes funciones de la capital y me han manifestado que están viendo el programa, el canal 8 precisamente, donde han manifestado la militarización por la forma que se ha llevado esto, le ha dado la gracia. Y le puedo decir que me han dicho que todo está muy mal. Todo respeto. Nosotros hemos hecho recorrido, yo perteneco a la Federación Única de Sindicatos Autónomos Progresistas de un gran candidato y el recorrido que hemos hecho, hay muchas empresas que están trabajando ya por cerrar, por garantizar la integridad física de los trabajadores. Pero queremos hacer un llamado a estas personas copitas, les está haciendo mensajes anónimos, llamados de quemar las empresas que nosotros estamos aquí, atentos a llamados. Quiero apreciar a este llamado. Este martín, el dos empresas más conocidas, Conferri y Naviarra, han decidido no plegarse a esta paralización nacional indefinida convocada por los sectores de oposición. En el caso de Conferri, ya partí cuando estuvo a Puerto La Cruz. Esta nave tiene una capacidad aproximada para trasladar a 900 pasajeros y más de 160 carros. Y lo hace esta vez con aproximadamente 14 carros livianos y dos de carga pesada. La pista de este se conecta al área del centro de Caracas del preste de la ciudad con la Trinidad, con la bollera, con el altillo, con estas guías de Caracas y ven ustedes como el tránsito es bastante fluido, muy distinto las condiciones a lo que es un día rutinario. Solamente de la cámara que tenemos aquí en CTV, sino de la cámara que tenemos ubicada en otro punto de la ciudad, nos permite desde el comienzo de la Unidad Bolívar observar y la perspectiva que nos está mostrando nuestro marograbo Joe Pereira, para que ustedes observen cómo está la gente acá en la avenida Bolívar. Vamos a observar otros comercios cerrados aquí. Saqueo en uso de un decreto de ocupación de empresas, hay personas que no trabajarán en él. El día de hoy, donde la oposición ha convocado a un paro cívico nacional y el cual ha sido retrasado por el gobierno. Acá, desde la Roma de Tare, seguiremos. Establemente, la poca afluencia de vehículos que se ha generado por este paro cívico, que está llevando a cabo el día de hoy en la ciudad de Caracas y todo el país. Cabe destacar que el cuarto paro cívico que lleva a cabo en un año, exactamente en menos de un año, el primer paro se inició el pasado 10 de diciembre. También podemos reportar que la verificación aérea, hemos hecho toda la zona metropolitana, no se han presentado alteraciones de lo en público, hemos estado en contacto con los jefes de la policía. El gobierno nacional ha revisado para tratar de detener el paro cívico nacional, de nuevo fracasaron. Crisis está participando de mera desida en esta protesta popular que a nivel nacional se ha llevado a cabo en forma exitosa, como dijimos. Hemos visto como de manera intrupulosa, el gobierno jugando con el hambre del pueblo, lo que no pudo hacer en todo el tiempo que iban gobernando, ahora pretenden chantajear a los más necesitados, haciendo operativos, tratando con esto de extraer la atención de los venezolanos. En el sentido, esta es la situación en los diversos estados del país. Amazona, 80%. Ansuario, 90%. Apure, 80% de palización. Agua, 85%. Varina, 75%. Bolívar, 60%. Carabobo, 80%. Carupano, 70%. Coede, 80%. Cuma, 75%. Delta Curo, 70%. Distrito Capital, 70%. Alcón, 85%. Cuarico, 82%. Lada, 80%. Mela, 70%. Miranda, 90%. Monagas, 90%. Nueve partas, al principio estaba en un 70%, pero después de las nueve de la mañana, se comprobó que tampoco el comercio de este estado dejó de participar en esta protesta, y además, entonces, no abrió sus puertas lo que incrementa en el estado de España, la paralización a un 85%. Portuguesa, 87%. Portuguesa, 87%. Tachia, 80%. Tujillo, 75%. Vargas, 85%. Jacui, 80%. Tulia, 90%. Portores, educación, 22%. Salud, 90%. Público, 80%. Petróleo, 82%. Transporte, 55%. Comercio, 90%. Construcción, 95%. Comunicación, 85%. Metalúrgico, 70%. Verida, 90%. Plástico, 87%. Vidrio, 94%. Agricola, 89%. Cerábulo, 88%. Tráfico, 95%. Pejero, 92%. Textil, 95%. Y transporte marino, en un 80%. En torno a la vaca, el reporte que nos han dado es que está en el 75% a nivel nacional. Es el primer reporte que en este store nos han entregado los compañeros de FED de la Federación de la Banca que conduce, compañero Díaz. Recorrido por ahí en la mañana, pero allí está llevando, le recordamos a usted, un mercado popular con precios bien solidarios, como había anunciado, ahí está la gran cantidad de personas que estaba en mañana. Nosotros estamos acompañados de el señor Carlos Fernández, presidente de FED de Cámara, con quien vamos a iniciar esta conversión allí en el agente está comprando. Lo que no es sumado es que están comprando allí en este mercado, decía por menos Rafael Alfonso, ¿cuál es la opinión de usted? No, entonces está sumado al pago, lo que pasa es que ellos están comprando, están aprovechando esta oportunidad porque le está dando. Y buscamos, corona blanco, porque esa es la actitud de ellos, no respetan el Estado de Derecho. Aquí soy el mepres político de Ron Blanco. Corona, ¿por qué lo están deteniendo con él? Corona. No hay necesidad que me jale, yo estoy trabajando de medio. Yo quiero denunciar que soy el mepres político de Ronald Blanco y de Hugo Chávez, me están deteniendo sencillamente por ser la oposición. Yo, una tras otra, si lo paso objetivo, y lo grande es responsable de esos líderes de la misma oposición. El cronograma de este programa indica que ya estamos terminando esta entrevista, pero quisiera que finalizamos con ella con una... ...de Cierras Puerta, dijimos que si el transporte está circulando por calles, unas calles que para un lunes a Bipalco se encuentran bastante vacías. Recuerde que vías laborales son vías fundamentales, son arterias viales que permanecen llenas de colas, llenas de gente, y bueno, es el caso, según lo que podemos ver. No, 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 no. No, 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 no Así es como las que hoy están llevando a cabo. Así que la participación masiva de los venezolanos ante esta acción que llevamos adelante, son los... ...sí es normal, pero sí el parque automotor está fluyendo igual en las diferentes calles principales de cada estado. Gracias a ustedes por invitación, mucho gusto vamos a responderles todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Y bueno, entonces si logramos pues el diálogo y la convención y la venezolana de patrullajes, motivados pues a que existe una ausencia completa al 100% de los policías del estado. Eso no es lo que ocurre. El reporte que tenemos en este momento es siguiente. Para allá 65%, altos milaginos 80%, cuarenco a ti 80%, zona metropolitana de Cacas 80%, carabobo 90%, y vale la pena destacar que toda la pequeña media en el estado carabobo es cerrado. El 80% del que hablaba tenemos información, no está efectuado despachos a la industria. Sully 78%, para 80, vaya a sautear su actividad, tirar de botellas, etcétera, etcétera, y la convención general le garantizó que actúa de una forma impertiva de acuerdo a la atribución oficial que da la ley. No expliquen si lo haga un 10% de la posibilidad, yo me bajo primero, yo ven para acá en la avena Baral, está atacada de tráfico. En la autopista Francisco Fajardo, esta mañana, había la hora que yo me movilicé en la pista, había un tráfico. Es más o menos el 80% del tráfico que es normal, menos en las cajas. En barco, bien vale decir que a esta hora, usualmente, en este lugar, eh... ...del distribuido de Alcaldía, esta hora, ya cerca de medio día, mucho cambio. La verdad, con volumen de círculos, podemos ver el recorrido que hemos venido realizando por principales vías de la ciudad capital. Ustedes pueden ver pantalla, un lado y otro tienen el recorrido de un día normal, que lo realizamos en un día normal, y tienen a su derecha, eh... 14 segundos en este momento, cuando vemos una pausa y regresamos en poco tiempo. ¿Cuánto se paró hoy? ¿Qué sepa el que nos paró? Vengo llegando ahorita a Estado de Agua, que como se sabe, es una zona industrial más importante del país. Antes de venir acá a ver la televisión, di una vuelta por la zona de Agua. No, porque ya no andamos de presidente. Creo que esto va a ser una salida democrática. Bueno, yo recuerdo que, a pesar de que es una medida extrema, ¿verdad?, que nos garantiza que financieramente estemos produciendo, pero sale el sacrificio porque es la única forma de que el presidente reconozca que debemos ir a elecciones o su defecto quede renunciar. Por eso que yo creo que en esta ocasión el paso es justificado. Con la finalidad de mantener o preservar el orden público, el principio de ciudades del Estado Bolívar, tenemos entendido que aproximadamente unos 2.000 efectivos de los diferentes escuelos de seguridad custodiarán ante todo el día de hoy lo que será desde la homogatapara o la restación del paro... ...normalidad y, haciendo un resumen de la capital, también le podemos comentar que hace pocos minutos veíamos gran cantidad de activos del Ejército realizando los objetivos también de la Guardia Nacional. Una información en cuanto a los kiosqueros, algunos kiosqueros abiertos, por pese a que, por decisión de lo que pasa venezolano, no están circulando los más importantes diarios de todo el país, los diarios internacionales, regionales, algunos regionales. ...y lo vamos a defender. Usted lo dice, pues, y está ahí, de estar al lado de las calidades. Pues, aquel que aparezca ejerciendo actividades que no son las que deben realizar de acuerdo a la Constitución, tiene que ser tenido, que no podemos tener un gran arco de aquí, orden, y debemos mantenerlo en todo el país. ...por que el CTB y la Coordinadora Democrática y Fede Cámara se le han llamado a Párez en rechazo a la intervención de la Policía Metropolitana, también en rechazo a la militarización y apoyando una salida electoral a la crisis. Nosotros vamos a permanecer muy pendientes de todo el Ejército, como te he dicho al principio, la actividad, por ejemplo, da un extraño. ...y eso está contra la fuerza armada, el orden público, de alguna manera que no puede verificar la verdad. Pueden decir lo que quieran, tratando de verificar esta verdad, pero el pueblo siente, y lo que se siente es esta verdad, su que debió no al paro golpe. ...que ustedes pueden ver en la venida a 5 de junio, cuando exactamente nos encontramos en... ...el primer porte que tiene la Constitución de Trabajadores de Venezuela, ustedes lo pueden conseguir en esta página web, ...lobucion.ai, de táctico. ...el reto, y lo que tiene el pueblo que está claro, es que aquí lo que está en juego, lo que se está debatiendo es el problema del poder, eso no lo resuelve en este país. Y eso es lo que está debatiendo el ordenador, y eso es lo que está debatiendo nosotros. ...y en esa dirección, estamos dispuestos a... ...aceportes, 25%, comedio, 90%, construcción, 95%, comunicación, 85%, banca, 75%, metalúrgico, 70% alimentario y bebida, 90%, plástico, 97%, líder, 94%, grico, 89%, hidráulico, 88%, gráfico, 95%, pequero, 92%, estil, 25%, transporte marino, 80%. ...de guardia nacional para dialogar con la Policía del Estado, con la finalidad, pues, de que estén en esta utilidad, que, de acuerdo a la denuncia, acabamos de hacer conocimiento. ...entonces, permitirle a los obreros de Ipotel, cumpla, pues, con su actividad. De repente, la pregunta que me hace una oyente, de que así como detuve al director de Recursos, Omar, a la referencia de Palito, porque no se detiene alidón, hoy quiero manifestar lo siguiente, que ley no hace excepciones. ...entonces, si cualquier ciudadano, que no hace, eh, cualquier ciudadano que cometa un acto de contra de, de la ley, va a ser detenido. ...y cualquiera que sea tu actividad política, no te dejes vencer por la intolerancia o rencor. No has especiado a esa violencia, ni instrucciones para agredir a tus compatriotas. Busquemos la reconciliación porque somos hermanos. Nuestra desuelo lo merece. ...y yo, al paro, también son las que rechazan el paro, eh, gritando distintas consignas. Y también queremos aprovechar la ocasión, pues, para agradecer a toda esa gente. ...los clientes van a decir, pues, como podría que ha hecho la ganadora de Francia, y también a través de la... ...de la escuela de Venezuela. Hace por un instante, un grupo de personas que estaban manifestando su opinión, que lanzaron los contigios, para decir que una banda de Palmar comenzaron a lanzar botellas. ...en la avenida Montau, que va a presentar la policía. ...de respeto institucional de los poderes públicos, de la división de poderes, de la división del estamento nacional, regional y local, por ejemplo. El hecho de querer violar, eh, inclusive una ley aprobada por la Sanidad Nacional como la ley de poder electoral, de una forma arbitrária. El hecho de querer sabotar permanentemente el redondo consultivo, nos muestra a nosotros de que nosotros estamos en el camino democrático y estamos... ...para que no rastrificar el éxito de paro a nivel nacional. ...prueba de ello es la avenida Bolívar de Caracas, en donde el gobierno está en un mega mercado. ...en un día normal, día lunes, un mega mercado de naturaleza con que el gobierno hubiera congestionado la ciudad completa... ...y la mayor prueba que tenemos, que a pesar de haber cerrado la avenida Bolívar, no ha sucedido absolutamente nada en Caracas, debido al ganesito del paro. Si bien continuamos desde la avenida Bolívar, en el oportunidad nos encontramos en uno de los puestos, que se ha encargado de la renovación... ...y dar nuevas cédulas a los ciudadanos que están en el día de hoy acá presentes. Nosotros nos encontramos con Alfredo Gil Romero, quien es director de identificación y estajería... ...quiere que nos contara con el proceso, cuáles son las ventajas que tienen los usuarios en el día de hoy acá. Bueno, este es un hombre de nueve años, hacemos renovaciones de cédulas, ellos que tengan el cabillazo, también necesitan una botoxía de la misma... ...y nosotros les regamos comprobantes el día de hoy. Lo importante para esto, hoy mismo se les da comprobantes, después nosotros hacemos los checos y hacer el gorro... ...y en que se tiene su cédula laminada. ¿Cuáles son requisitos para personas que quieran venir, cual si hay algún cojo de las estampillas? Bueno, el cojo de las estampillas son tres bolívaras, pueden traer los cimbres fiscales por tres bolívaras... ...o también lo pueden adquirir, bueno, tenemos también un pedazo en venta de cimbres fiscales. Cuéntenos, más o menos, un aproximado, ¿cuántas personas tienen que atender? ¿A qué hora van a cerrar? Nosotros pensamos que el día de hoy vamos a atender a 3.000 personas, pero a lo que se hizo en el 7.1, allí atendimos 1.753 personas. Aquí vemos que ha devorado la expectativa que tenemos, esto es como el triple de allí, pensamos 3.000 a 3.500 personas que le dan el día de hoy. Ya tengo también incorporado varios equipos, ya que estamos más cerca el día del 7.1. Cuéntanos sobre las oficinas, ¿también hay bastante ofensas de allá? Porque normalmente... Este gran paro psico nacional, cumple con informar la opinión pública nacional, el mismo ha resultado méxico. Las expectativas que privaban en el seno de todos, cada uno de nosotros, la misma han sido sobrepasadas. Independientemente también de la serie de agresiones, de intimidación y terrorismo, de violencia, que se ha aplicado en algunas regiones del país. En estos momentos sacamos el contacto con el Estado de Tachia, hay algunos representantes de la sociedad civil que han sido objetos de detención. De igual manera o de la misma forma que el Estado de Falcón. Y una serie amenazada que pesa sobre a estos funcionarios de la industria petrolera venezolana, que donde han sido amenazados de que hubiesen ser objetos de detención. La leguna y el centro de luz. Obligar y presionar que estos centros comerciales abran suerte. Yo quiero hacer un llamado a quienes efectivamente están tomando este tipo de decisiones. Que la responsabilidad de ustedes, señores gobernantes, es de interpretar y de darle lectura a lo que el país en general le está enviando. De pasar de un paro pasivo, paro activo. Yo creo que tiene que ver justamente con el fracaso. Que tiene ese paro y que la gente está en la calle y la única escuda para decir que el paro es un éxito. Pasó de pasivo a activo, es plegándose a la gran mayoría de la operación que decidió salir a trabajar. Esa es la acción, siento que el producto les espero de Carlos Ortega. Fue acá allí, por razones políticas, que va a unir también allí, aprovechar unos precios que tengan cuidado, son manipulados y llevados a alguna acción. Compran, ¿no? Yo concluiría señalando el siguiente. Dado el éxito de paro, y aunque oficialmente va a ser anunciado por el cuté de conflicto, de cual forma parte, horas de tarde. En la avenida Francisco de Irana, justo frente al cerro comercial del Unicentro del Marqués, ustedes pueden ver, los autobuses están en pleno funcionamiento, muchos de ellos dicen un alparo en sus vidrios en Paravisa. Algunos los hemos visto con mucha gente, otros sin tanta gente. Y esa es la situación, amigos, que lo hicieron aquí en Marqués, justamente donde está ubicado el Unicentro del Marqués. Resumimos entonces, la policía hace el latino, así como también la alcaldía mayor y de la alcaldía del municipio del Libertador. Nosotros en todo momento hemos visto hasta ahora maricarme ningún acto de violencia, ningún hecho de violencia acá en el campo central. Hay algunos impastantes de gobierno, eso sí pudimos nosotros observar a los impastantes de gobierno, en la plaza Bolívar. Sin embargo, ellos... La gente se encuentra aquí, al conocer al trocomercial Elba, y como él le dijimos, están todas las tiendas abiertas. Y una casualidad, por aquí nos encontramos una persona muy querida por parte de todos los periodistas, él... Antes de dar una serie de cifras y porcentajes, quiero manifestar, en primer lugar, que no hemos pedido caer en la atención a esta subitada información, que no se corresponda con la verdad. Hemos estado recabando información en las gobernaciones, alcaldías, organizaciones policiales, dirigentes laborales y autoridades de trabajo. Y con este conjunto de información, hemos podido efectuar un estado rural de la situación en el país. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Necesito lectura cifras, así que le agradezco a la señoría del grabador que me ayude. Incorporación a la actividad laboral por sector económico. Administración pública incorporada, 88%, agroindustria, 95% de incorporación, banca, 82%, comercio general, 70%, construcción, 84%, educación, 70% de incorporación, sector eléctrico, 92% de incorporación a las labores normales, estaciones de servicio, 80% de todo el país, centro de alimentos, 76% de incorporación a las labores normales, industria automotriz, autopartes, 76% de incorporación, industria de alimentos, 70% de incorporación, industria farmacéutica y medicamentos, 71% de incorporación a las labores normales, manufacturas, 76%, medios comunicación, 88%, minería, todos los zonas, industria básica de goleana, 100% de incorporación a sus labores habitales, oficinas, director privado, 63% de incorporación a la actividad laboral normal, petróleo, noina, contrafalto, las funciones básicas de la industria petrolera funcionando al 100%, salud, 72% de incorporación de comunicaciones, 88%, textiles y cazadas, 73%, transporte, 94%, lo que hace un total promedio en todos los sectores económicos, ganación de un 80.85% de incorporación. Seguidamente, voy a dar lectura a la incorporación a actividad laboral por entidad estatal. Amazon, 100% de incorporación a las labores normales, habituales de día de trabajo. Anzategui, 98%, Apure, 100% de incorporación, Arago, 79%, Harina, 97%, Estado Oliva, 100%, Carabobo, 75% de incorporación, Cogedes, 90%, Del Macú, 100%, Distrito Hospital, 70%, Falcón, 100%, Guarico, 100% de incorporación a las labores normales, habituales de hoy a lunes, Lar, 70%, Mérida, 84%, Miranda, 36%, Estado Monagas, 87%, Nueva Esparta, 100% de incorporación, Portuguesa, 97%, Sucre, 80%, Tacha, 92% de incorporación al trabajo, Trujillo, 95% en desarrollo de las actividades normales de una laboral, Varas, 5%, Yaracuy, 95% y Estado Zulia, 80% de incorporación. Quiero decir que hemos esperado hasta este momento para dar esta información a fin de potejar cada una de las cifras mencionadas. Ha sido obtenida a través de la información de la Inspectoría del Trabajo en cada entidad, de empezados, de cincados, de la Defensoría del Pueblo, en fin. Hemos contado con diversas instituciones que haciendo la bomanconada podemos decir que en este momento hay una situación donde en aproximadamente un 20% ha ido una desincorporación y un 80% de incorporación. Esto quiere decir sencillamente que Venezuela le ha dado un sí al trabajo, un sí al progreso, un sí al planeamiento de carácter democrático y evidentemente no queremos un país paralizado, no queremos un país que rocea en lugar de avanzar. Quiero decirle a ustedes que el sismo con el cual se ha expresado la Ministra del Trabajo hace unos instantes nos da claras luces de la forma engañosa y mentosa como este gobierno quiere manejar los destinos del país. El haber dicho, Ministra del Trabajo, que el 80% está funcionando, creo que tuvo un asunto tal porque lo que ella quiso decir es que reconocía que el 80% estaba paralizado. Y con relación al tema Perolet, donde dice que el 100% está funcionando, la mentira es grande porque ya tiene preso a gente de recursos humanos de referiría al país. También cuando estamos a punto de acuerdo para anunciar al país suspensión del PAP, que tenía tres puntos, y cuando hemos citado en la mesa, también propiciado por el gobierno nacional, la tripartita internacional del Centro Cárdenas, las Naciones Unidas y el doctor Avila han invitado de manera especial por el gobierno para que sirvieran fácil la facilidad. El movimiento quinta pública, pues ustedes pueden observar cómo ha habido un enfrentamiento entre la seguridad interna de este centro comercial, ha hecho un codón para impedir precisamente que accedan al centro comercial. Ustedes pueden observar cómo hay un diputado, pero es un diputado de acá de la Asamblea Nacional, como le envió corriendo al centro comercial. También estamos viendo cómo parte de la seguridad interna está haciendo su trabajo. Hay dirigentes del movimiento interrepública que dan a engaño a las otras personas para que pasen y así obligar a abrir las instalaciones desde el centro comercial Lagomol. También hemos observado que en la parte de afuera se encuentra precisamente un contingente del ejército, un contingente del ejército, policía regional y policía municipal. El defensor del pueblo, el defensor del pueblo o representante, la defensoría del pueblo, también se ha hecho presente hasta acá. Así que la situación acá en el centro comercial Lagomol, precisamente, es bastante callada. Ahora, repetimos a personas del movimiento interpública que han estado, pues, obligando a diferentes dueños de centros comerciales, establecimientos, precisamente, a abrir sus centros comerciales. Bien, están las instituciones que está habiendo. Son unos de los problemas como analizar este conflicto histórico-político entre dos fuerzas, dos proyectos, que no va a durar solo hasta pasamañana, hasta abril, hasta mayo, hasta agosto próximo. No, va a durar años, porque son dos proyectos, dos liderazgos, propuestas distintas. Uno que está en la Constitución y que hoy mayoría, que tiene el poder del gobierno central y un poder muy importante del país, y otro que ha logrado nuclearse alrededor de la oposición, y nosotros debemos aprender a regular democráticamente esto. Pero estamos ahí, que es la ley electoral electoral, el que está como objetivo central de esta mesa. Y el gobierno, obviamente, ha venido a escándote este problema, lo cual hace más complicada negociación. Metió en el problema de la policía, entre qué pasó. En la ciudad capital, que permanece en las puertas cerradas durante el día de hoy. Vamos a esperar a llegar un poco más adelante. Recordemos, centro comercial San Luis, limita con las áreas del Liceo Gustavo Herrera, que desde la semana pasada, exacto, desde el día jueves, sucedió querido acceder hasta estas instalaciones. En este momento nos centramos en uno de los estacionamientos principales, ya que hubo un grupo de quienes representan el movimiento Quinta República, que se dio no con permiso, está realizando en este momento un cordón para poder impedir el paso a esta zona. Y pues, esta es una situación que no solamente se ha venido presentando en el centro comercial, sino en otros centros comerciales de acá, de la ciudad de Maracay. También es la presencia de la policía municipal, e igualmente el ejército, acá en este centro comercial. Hay una conversión, por lo que hemos logrado, durante uno de los dirigentes del movimiento Quinta República, y también un coronel del ejército, que está tratando de mediar en esta situación. Bien, esto es un corte. Lo que hay que ir a vivir, me gusta que lo metan en un inquilino. Entonces, sencillamente, tú tienes que tener, no puede ser, es gala versus americano. O sea, él no quiere venir a comprar a tal, pero los niños de los cajan sin patio. Vamos a mantener cerrados otros centros comerciales. Lo hemos llamado todo. Es más, hemos llamado a los del Junto de Comínio, para que se apresten el sitio, y sencillamente yo digo, mira, esto ya fue una decisión de asamblea. Se mantiene sol centros comerciales. Y frente a eso, él es el Junto de Propietario. ¿Cómo se está comando? ¡Extra, biche! Yo soy usuario, la señora, de democracia en acción, la conspiradora golpista de discurso. Dice, que le damos el ejercicio, queremos utilizar y él. ¡Agraciadamente lo han! ¡Yo soy usuario del BOD! Amigos, gracias a todos, que se está viendo aquí, en el centro comercial de la golpista. Vamos a hablar con alguien de gente. Vamos a quitar la explica para que nos explique un poco. Si los propietarios dicen que no quieren abrir su puerta, ¿qué está pasando aquí? Porque es obligado a abrir otro comercial. No, nosotros no estamos aquí, porque queremos nosotros venir por un malo, de un empresario que quiere abrir. ¿Dónde está? Es que allí tenemos un señor, por ahí están otros más, hay alrededor de cuatro empresarios. ¿Quién es que lo diga yo? Que los han entrevistado ellos mismos, diciendo que ellos quieren abrir. Nosotros estamos aquí. Eso, si hay un empresario que quiere abrir, nosotros debemos darle derecho. Eso es constitucional, el derecho al trabajo, y eso que está solicitando. Para la muchacha, me dispuesto a tener el centro de comunicaciones activas. Recordamos que además, el vicepresidente de la República, dio un par fechas atrás. Y ante medidas como esta, y sus regionales, el gobierno estaba dispuesto a combatir, en el mismo escenario, en el mismo plano. Esto, en la mejor entrada principal, de este centro de Bebeza, hemos visto como la Guardia Nacional, ha desplegado aquí equipos antimotines, y unidades, incluso, grúas, para evitar, siquiera, alguna tranca que se pudiese producir. No obstante, pensamos, esta situación, pues, no va a suceder. Aquí, hasta ahora, que le estoy exportando 2 y media de la tarde, podemos decir que, tomando todas las palcas del município del dictador, el rechazo al paro ha sido aproximadamente de un 80%. Lo podemos discriminar de la siguiente forma. Excepciones de gasolina, 100% funcionando en toda la jurisdicción. Electro, 100% funcionando. Había sido cobrado esto mediante la prueba de los orniquetes, que es la prueba técnica que determina cuántas zonas han ingresado al sistema. En cuanto al funcionamiento del comercio, la zona del casco central funcionando en un 75%. La zona de Antímano, Macao, La Vega y Parroquia Sucre funcionando en un 100%. La zona de Zona Grande, Santa Monica, Parroquia San Pedro funcionando en un 60%. Sumando la parroquia, donde algunos comienzos se pararon, y la parroquia, donde no hubo ningún paro, podemos eliminar que el rechazo al paro, como les dije, es de un 100%, de un 80%. Ahora, ha habido algunos problemas muy particulares, que es importante señalar, y donde hemos tomado medidas contundentes. Por ejemplo, la señora Ingrid Castillo, ordenó el 7 de los 28 volatorios de la aldea metropolitana. Gracias, Napoleón, con estas imágenes del mercado en la avenida Bolívar. A esta hora, cuando son las 2 de la tarde, 45 minutos, continuamos paso a paso, siendo la jornada de este día lunes, lunes 2 de diciembre. Vemos entonces allí la presencia militar en la avenida Bolívar, incluso efectivos que en este momento están caminando en una columna, gente a la gran cantidad de personas que se encuentran allí, en este mercado organizado por el Ejecutivo Nacional, promocionado incluso por el propio presidente de la República, en el día de ayer. Pero claro, digamos, uno puede fácilmente interpretar que, como poéticos, son de alguna manera torpeados. Ve, por ejemplo, que mucha gente, la gente que está activamente participando, tiene sus dudas acerca de la mesa de negocio, y, acuerdo, ve que es un... que a mí no me gustaría ni a los más niños tampoco. Le quiero pedir a todos los niños que tienen papás militares, que les digan a sus papás, que protejan y defiendan a la gente de nuestro país, porque hay muchas cosas más, que a los otros niños nos tienen asustados, y a nuestros padres muy angustiados, para que así, todos los niños podamos celebrar una vida en la vida, con la bendición de Cristo. Seguridad, si quieres, pues tenme un hijo mediador. Ayacas, cuya en torno a esta situación política, profesor, la situación política electoral, que está planteado, habla de referencia inconstitucional, el Tribunal Supremo de Estancia, da su veredicto de que no pueden, con tres votos, adelantar el Consejo Nacional Electoral, el referéndum consultivo, de esa forma, porque no está pegada a la realidad, a partir de eso, también hay un cuestionamiento hoy, por parte del movimiento Quinta República, quien introdujo un recurso ante el Tribunal, la presencia de Leonardo Pizani, la directiva del DNI, porque él resenta a una ONG, que es un partido político, de la coordinadora democrática, entonces no puede ser juez, sino puede ser parte a la misma vez, él también se habla, en mi aconstitucional, ¿cuál es la posición certera, más cercana a tu vez, a toda esa situación? Bueno, pero con el señor Pizani, hay depresión, en este caso, este proceso va a mantener, por tiempo determinado, y por supuesto, que más temprano que tarde, el gobierno va a sentir los rigores, de la elección del pueblo de Venezuela, rigores a voluntad democrática, de cada uno de los venezolanos, queremos leer una salida así, y está en el periodo, es la verdad, por eso que yo insisto, aquí hay que hablar la verdad, y a este momento, el tiempo para desarrollarlo. Mientras tenemos estos contactos, con Fedecaras y la TV, vamos a tener un reporte, de nuestra compañera, Diana Carolina Ruiz, que ha estado corriendo, la ciudad de Caracas, y trae la siguiente información, Diana, adelante. Yo, recién sumergida, la gente realmente se encuentra acá, en el centro de Caracas, realizando sus compras, y sus actividades normales. También quiero recordarles, que en la Guardia, sabemos, que no podemos violar, el artículo 25 de Constitución, alejando que estamos cumpliendo, órdenes, que pudiesen tentar, contra derechos humanos, los venezolanos. Todos, tenemos libertad de conciencia, y nadie, puede negar. Las leyes, son bien claras al respecto. Si nosotros, no somos preparados, para la vida en combate, con mayor razón, debemos estar preparados, para respetar, y hacer respetar, los derechos humanos, la dignidad, y libertad, de nuestros ciudadanos. No lo reprobemos. Repito una vez más, y deslindarse definitamente, y colaborar en la derrota, que ya, que ya, están asumiendo, o están sintiendo, estos sectores golpitas, para terminar de evadicarlos, definitivamente, del acontecer político. Después de esta tarde, empezó a ministrar la demanda, que han hecho el ejercicio, quien yo, el usuario, lo acostumbraba, a comprar nerviosas, por 10. Habrán algunos problemas, muy localizados, como algunos de los deportistas, esperamos que, la situación, en esta actividad, se normalice, así solicitamos, responsablemente, a todas las empresas. Por las zonas, anteriores de Senada, el pueblo, en ejercicio no verá, con su alparo, y vicacional. ¡Jumbo al Solá! ¡Jumbo al Solá! ¡Jumbo al Solá! ¡Jumbo al Solá! Por las razones, antes señaladas, el pueblo, en ejercicio soberano, continúa el paro cívico nacional, afirmando la ruta democrática, para desloquear los obstáculos, que el régimen chavista, ha impuesto. De igual manera, propremos, a la población de Solá, para que partir, de esta noche, a las ocho, y por diez minutos, para reafirmar la decisión soberana del pueblo, ejecutar, un cancelazo, repito, cita. A partir de las ocho de la noche, a partir de las ocho de la noche, y por diez minutos, un cancelazo nacional, que es la decisión, del pueblo soberano, y la ratificación, de continuar, con el gran paro cívico nacional. el paro va a continuar, todo está suceso realmente, a lo que pueda acontecer, en el sector transporte, en el sector, con menos que un fallo, alguna manera, que es la idea de que mañana se cumplir. Normalmente, en este tipo de acción, y la experiencia, los excedentes no lo indican, primer día, resulta, que encontramos, algunos, en algunos sectores, con fallas, pero que lo mismo, van subrando, a medida que, va avanzando, el paro. de varios miembros, un gran número de solanos, la gran mayoría, va a defender la democracia, va a defender la paz, va a defender la tranquilidad, y esta fecha, tiene alusional que defender, que es la navidad, la gente quiere una navidad tranquila, una navidad en paz, los que están parles ahí, bueno que se salen, llega un momento, que día tras día, ellos van a seguir tocando, ya era un momento, que solo se van a parar ellos mismos, porque la gente se está cansando, la gente no cree ese mensaje, no quiere discurso. Mire, ¿cuántas personas secretarias, a propósito que usted, en bloques, que encuentran personas detenidas, por este hecho de sabotar? Sí, desde ayer, éramos unos 50, 54 personas había, en los organismos de seguridad del Estado, o aquí en Caracas, o en el interior del país, lo que pasa es que nosotros, no hemos estado dándole publicidad, trabajo convenido. Pedernos por los caprichos, de esas cúpulas dirigentes, que lo que reclaman es privilegio, porque esto no es un paro, por mejor salud pública para Venezuela, esto no es un paro, por mejores salarios para Venezuela. No, oye, ustedes piensan que mañana, se van a seguir esos comerciantes, que están cerrados, unidos, el llamado de Caracas y la TV, que van a abrir su puerta, que por cierto, damos la gracias al señor Frias, de nuevo. Porque el anuncio de paro, el anuncio por parte de Caracas, Ortega, con respecto a que el paro, continúa, y es que ahora el paro es tornativo, una de las primeras acciones a tomar, en Caceroso, a las 8 de la noche, por un partido. Era una crítica que decía, el vicepresidente, tan exonada a los representantes del bloco, opositor, abonderá sus palabras, sus anuncios, para evitar, dominos y daños, de políticos que a nobre, a la entorpecer, no puede ser, no puede ser, porque costa el trabajo, bajar al país de abajo, y hoy no veo florecer, y no puede ser, en cuenta, concieros, violaron la moría, nadie lo puede ver, por eso no puede ser, tienen dos, que tienen dos, que tienen dos robados, y no quiero defender, no puede ser. No puede ser. Presidente, yo quiero resaltar... ¿Lo llamaron detenido a dónde? ¿Perdón? ¿Lo llamaron detenido a dónde? La Policía de Estado. Pero algo importante. De manera que un comportamiento de esa forma se ha subido con una huelga ilegal. Una rugada tirando tachuelas y grapas. A raíz de que no hay distribución de carne, ni de leche, ni de plato. Por acá, por la topija Prado de este, que ustedes lo van a observar un poco más de vehículos que hace más o menos una hora. Estamos aquí ya de hace bastante tiempo. Nosotros ayer estuvimos... El arresto domiciliario no se extruya y custodian su residencia en estos momentos allá en el Estado de Tierra. Inmediatamente se comunicó con nosotros el diputado Luis Tajón. Recordar que los gobiernos en los países democráticos son variados hasta ahora de la mañana y son hasta menos 8 y 6 minutos. Música A ver, en esta edad esto es bien complicado. También hemos observado la gran concentración de personas acá en la parada en el transporte público, por lo que asumimos en qué se van a dirigir. Estamos pendientes de toda la información que se pueda registrar en esta segunda jornada de paro cívico Cuando ya son las 8 y cuarto de la mañana, se cumplen 26 horas Esta situación de este segundo día de paro cívico nacional En el día de ayer, las sesiones que reúnen a los industriales y a la Cámara de Comercio Hablaban de un 90% de éxito en el sector industrial y un 75% en el sector comercial Precisamente esta avenida en el día de ayer fue una de las más concurridas por la... No cierre la puerta a tus trabajadores La que suele ver el resto de los días de semana también hay una acción de servicio Estamos exactamente en la organización para ir a la Cámara de Comercio Con el primer propósito y con la única, el único objetivo de verdad La gente se encuentra dirigirse a su trabajo Vale sí que la posición convocó a un segundo día de paro con la lucido El día de ayer había sido un total éxito Pues en las cámaras de él son las que se pueden... De un día regular, sobre todo en el sentido este oeste Que es donde hay más congestionamientos, la vía hacia el centro de Caracas Sin embargo, al este, vimos como ahí lo hemos sentido contrario La toma, este, la más libre Las de Muñoz continúan con su Santa María hasta abajo Y como podemos observar también continúa la Guardia Nacional Conterrizada antes de Domingo a las puertas de la Asamblea Nacional Solo uno o dos o tres Guardia Nacional hacen rondas cada cierto tiempo A las 22 minutos de la mañana Vamos a darle continuación a esta programación que comenzaba nuestro compañero José Domingo Blanco Bueno, usted está viendo las imágenes desde la Avenida Libertador Un poco más de movimiento que el día de ayer Sin embargo, continúa la jornada de protesta como anunciaba Compréjen ustedes en el reloj Pasan aproximadamente unos 8 minutos para que cumplan las mil horas Que llevan los militares desde el día de acá en la Plaza de la Mira Observen todas las personas que aquí se encuentran Muchos de ellos amanecieron el día de ayer Y se han mantenido en vigilia desde el 22 de octubre Donde hoy también se cumple 42 días Ver que hay poca cantidad de vehículos en estos momentos, no ninguno Están pasando muy pocos vehículos del canal en contraflujo Porque obviamente no es necesario en la mañana de hoy Puesto que está Joder, es centro comercial Usted puede observar cuál es el panorama Bastante flujo vehicular y flujo de personas Que yo creo que es para que la democracia venezolana vuelva a ser estable Para que la democracia venezolana vuelva a ser lo que es Que no de Bolívar Esperemos que esto Para esto es irresponsable O directo es irresponsable Y la junta directiva es irresponsable Ven y la persona tranquila en la casa del pueblo Esto no se trata de chavista ni novista Trata de un pueblo que estudia Y están cumpliendo mil horas, mil horas, doce minutos Desde que el militar se pronunció en esta plaza Hace ya unas cuantas semanas Y, eh, fíjense ustedes ya la concurría a usted Vamos a escuchar con el ambiente Recuerdo hecho, no creo que haya nada que discutir a ella ¿Cuál es el que usted tiene hecho? No, esta sentencia de ejecución es inmediata Recuerdo uno, ahí está La constitución está presente para eso No es la forma de obligar a los comerciantes y a los empresarios Es cerrar con lo adentro obligando Eso se hace, no es Yo, con él, y que mañana optando solo de Alendemos a la pie para hacer contra sangre Amigo El pago era nacional porque, de esta hora, el día de hoy El deporte también debió ser realizado Esta es la información que manejamos Y, eh, muy envenzolados El alto mando militar Donde está gente morrociendo Notificado para su inmediata ejecución De esta forma se establece un precedente Judicial en toda la militarización De cualquier área metropolitana Y, a mal Nacional, están intentando de nuevo lanzar bombas Acrimogenadas En este sector, en cierta forma para repeler A los manifestantes que se encuentran Quienes tolores, precisamente Gente al canal del estado, el calor, donde se ha registrado Desde hace momentos Una manifestación para los vecinos Quienes estaban en contra de que los comerciantes No se sumaban Para los caminos Y en un lado de la nación A su glorioso destino Dame el ejemplo Libertad de hacer un par Santa entidad del siguiente país El carro en el E nos cuenta Todo de nuestro informe Bajo ninguna circunstancia El accional institucional Debe de estar inclinado a favorecer A una parcialidad política Guardia Nacional Continúa al lado de tu pueblo Y recuerda Que las violaciones Los derechos humanos Son perseguibles De por vida Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Y no están protegidas Por la audiencia de ida Guardia Nacional Debemos ser dignos representantes De la institución Tener con orden La vida luminosa Lo uno Además Además De lo que se dio ayer También pensó Que se ha adicionado En el mega mercado Arrullaje De la policía Metropolitana En lo que sería el enlace Entre la organización Paraíso Y Montalban Y los vehículos Sufluyendo Su carta es la violencia Y tiene grupos armados Pues a su posición Ayer El ex canciller Luis Alfonso Sobre la avenida Bolívar de Valencia Desde acá Podemos ver un paneo De todo lo que es La avenida Bolívar De Valencia Vamos a observar Como se encuentra En estos momentos El tránsito Nueve minutos Bombas lacrimógenas Un piquete bien numeroso Efectivos de la Guardia Nacional Se encuentran En este momento En la mediación De PdV de Chua Estamos viendo Esta señal Atrás de la cual Se evidencia El humo De las bombas lacrimógenas Con sus esposas Y motines Con pistolas Que lanzan Bombas lacrimógenas Pequillas de mano Y cámaras anti-gases Se encuentran Incluso una tanqueta Ha sido tratada Para disolver La manifestación En plaza De la eritocasia PdV de Chuao Amigos Una manifestación Absolutamente pacífica Una manifestación Donde las personas Se encontraban allí Reunidas En solidaridad A situación Que se generó Con el señor Fernández En la drugada de hoy La atención De algunos gentes PdV de Chuao Y estamos viendo Entonces Las tanquetas Alfonso Obviamente Muy difícil La cultura De este evento Cuando vemos Al camiógrafo Nuestro En el visón Transmitiendo Muy pesada De la situación De detección Que se está viviendo En la sede PdV de Chuao Recordemos que En el día de hoy Se generaron dos citas A las 11 de la mañana A la primera Y a las 4 de la tarde A la segunda Ahí PdV de Chuao Estamos en un primísimo Primer plano Con efectos A la Guardia Nacional Cumpliendo órdenes A bordo De una tanquera Para disolver La manifestación Asífica Veamos entonces Aquí este efectivo A la Guardia Nacional Aperrechado Con el equipo Antimutines Que se encuentran En el lugar Donde habían Cientos de personas Desde temprano A las horas de la mañana Congregados Allí No vemos nadie Obviamente Desde esta arremetida De bombas lacrimógenas Vamos a esperar Entonces incluso O tal Ceso Luso Pero esperaríamos Explicaciones De parte de las unidades De parte del Comandante General De la Guardia Nacional Eugenio Gutiérrez El por qué se decidió Arremeter Con bombas lacrimógenas Esta concentración Pacífica Esta concentración Que se está desarrollando De manera cívica Incluso cuando la entrevista Realiza Napoleón De fondo estaban las tomas Y estábamos viendo Un grupo de ciudadanos Que sencillamente Estaban concentrados allí Leyendo dos comunicados Hace algunas dos horas Leyendo dos comunicados También habló El señor Juan Fernández Y en estos comunicados Pues sencillamente A las dos Al mediodía exactamente Ellos denunciaron La carencia De condiciones seguras De trabajo Denunciaron Nipe Que estalló En la cepa De la campiña Anoche También denunciaron Que los sujetos Entraron a la casa De Juan Fernández Llevaron algunas cosas De una actitud Que incluye Por den Vimos aquí En esta En su Realiza Ana me escuchas ¿Qué te escuchamos? Ok, hola Bueno, tuvimos que De alguna manera Relegar un poco Hacia Lo que fue El centro comercial Acá En El Cuneo Como ustedes pudieron observar Acá Hay efectivos De la barria nacional Allá mantienen Nosotros estuvimos un poco Obviamente por el aire Por los granacrimógenos Nosotros acercamos Al piquete De la barria nacional Que se encuentra Acá Al lado Del centro comercial De CST Acá Que ustedes pueden observar Hay unos manifestantes Que de alguna manera Están heridos Por el Los acrimónes Que han hecho El sector No entendemos Cuando Una manifestación Definitivamente De una concentración Pacífica Que no había nadie No había armas Sin mentes de banderas Pues de repente Toma la decisión Nosotros vamos a tratar De hablar Con un efectivo militar Para que nos diga Porque Díganle ¿Quién es cargo De esta De esta acción El día No estoy autorizado Para declarar ¿Pero hay alguien Que está cargo De acción No su nombre No puedo decir No un momento Pero lo pueden Por allá Pero más o menos Díganme A mí no es el El militar Que está cargo De lo que se ha hecho Acá de hoy Oye Desconozco Porque es una Conjunta Hermano ¿Qué fue le pasó Si la persona Básica Ahí No estoy autorizado Para declarar Bien como Usted puede mostrar Entonces acá Nadie Responsabilita Dice Estaba un militar Del lado Buscaremos Entonces De gases Y la gente Tuve que irse Hacia la parte De cubo negro Recordemos también Que el CCT Está cerrado Y que de alguna manera La gente salió corriendo Muchísima gente Que trasladaba Inmediatamente Algunas A algunos centros De salud Porque de alguna manera Reportaron Reportaron Por los gases Que están heridas De alguna manera Con principios de asfixia Y fueron trasladadas A otros centros de salud Pero bueno Esto es imprevisto Si habíamos Transmitido Desde temprano Que algunas tanquetas De la Guardia Nacional Algunas tanquetas De la Guardia Nacional Desde unas horas Han entrado la carota Y también efectivos De la Guardia Nacional Pero nunca nos imaginamos Que iban a actuar Inmediatamente Acá en PDS Ya que Te repito Acá había una manifestación Pacífica Una manifestación Incluso no Cerrada La vía de Munica Porque incluso había Una parte Había un canal Abierto Para que los vehículos Circularan Con total normalidad Ya le transmitimos No hay nadie Acá Que nos diga Que es lo que pasó Porque tomaron Esa decisión Y quien está a cargo Esta acción Repetimos Ana Nos agarró Sobre Definitivamente Esta acción militar Cuando todo parecía Que se iba a Desenvolver De alguna manera Transcurrido Con total normalidad Y bueno Nos llegó Llegó Esto a las personas Que estaban acá Contrabajando ¿Tienes alguna pregunta? No Tal vez un comentario Contigo Luis Fons Y es que Deberíamos tomar En consideración Este tan criticado De que esto De zona de seguridad Recordemos Que esta área Estaría Estaría Pues autorizó A dar La orden Pero como usted Puede ver Entonces Ellos niegan A hablar Esto es militar Vamos a ver Hasta donde nosotros Podemos llegar Con nuestra cámara ¿Es un tanqueo O son unos tanqueos Luis Alfonso? No Ningún principal Ante tanqueos Había O Ahora Seguimos mostrando Imágenes De la cantidad De efectivos De la Guardia Nacional En este caso Que están actuando Acá Pueden observar Que están armados Que tienen Las bombas crimonas Tienen Lo que se utiliza Por supuesto Las pinillas Y otros utensilios Para de alguna manera Disover Pues En este caso Acá Hay Podemos observar También Que hasta el momento No ha regresado Ninguna persona Pues Después De esta cantidad De bombas Que lanzaron No he visto a personas Que han regresado De otros lugares Nos imaginamos Están bien Otra escondida Están informando Que hay personas Bien escondidas En los edificios Al año Mantenían acá Pacíficamente Si bueno Yo pienso que Que en lugar de estar Redimiendo Actividades como esta Que son tan Pacíficas Usted lo dice O no Están haciendo Otras cosas Diferentes Pero bueno Las orden Las da alguien Y ellos las ejecutan Nada más Son militares Bien Muchísimas gracias Entonces A los trabajadores De prevesa Vamos entonces A irnos Al lado de la carota Porque parece Ya están lanzando nuevamente Alentada de la carota Como ustedes pueden observar Entonces Muy cerca El cubo negro Bien dispersado A las personas Que intentaban venir De allá A migrar Acá van de lanzar Dos bombas Larmógenas Y los efectivos Militares Por supuesto Tratando de disolver Las pequeñas concentraciones Que se mantienen Pues alrededor De lo que es De esa chava Ahí podemos ver A una de las banquetas Al fondo Y también Otros vehículos Militares Que están De alguna manera Eh Eh Tratando Es de controlar Estas situaciones Repetimos Esto Ha sido una manifestación Cífica Que de pronto Eh Se convertirá De alguna manera Disolver las manifestaciones Este reto Van entonces Una manifestación Básica Que en segundos Se convirtió En una situación Bastante Eh Peligrosa Y bien bastante Preocupante Porque además Que la entrada De PDVSA De PDVSA Chava Ustedes pueden observar Entonces Ellos Nos imaginamos Va a ser Al PC Al cabal Se va a colocar En las entradas De PDVSA Chava Para impedir El acceso De las personas Que nos imaginamos Bueno Que estarán En la seranía De PDVSA Chava Chava Imaginemos Que además La estrategia Será Pues bloquear Todas las zonas Para impedir Esa gran concentración Que estaba Utada Para hoy Las cuatro Altares Exactamente Están entonces Tomando Con esta cantidad De activos militares Más numerosa Que de costumbre Todas las áreas De acceso A las zonas Llegaron Y dispararon Una vez las bobas Sin previo aviso Y a mí no me dieron La penilla Que me le paré Y le di lo que dio Maldito soldado De dispar su pueblo Se los dije Y entraron Sin avisar Todos Nos agarraron a bobazos Y dentro del estacionamiento Las personas que desean salir Le grabaron el pom Debajo de los carros Hay muchas personas Dentro del estacionamiento También hubo niños Niños Encianos Todos Nos avisaron Sin previo aviso ¿Quién va a quedar acá? Usted tiene su guante Hay que ver Que todo el pueblo venezolano Todos tienen que salir a la fe Seguridad Es conocida Los vasos Ya fueron dejados Sin medir Sin medición En la casa La americana ¡Aquíos! ¡Es la Constitución! ¡Es la Constitución! ¡La Constitución! ¡Es la Constitución! ¡Aquí está la bandera! ¡Por qué no está la bandera! ¡Por qué no está la bandera! ¡Te parece bien que va a quitar la macera! ¡Te parece bien que le quitar la macera! ¡Sí señor! ¿Y esto por qué no ha quitado la bandera? ¡Y este por qué no puede quitar la bandera! ¡Para que vend neuros! ¡Suscríbete! 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 ... 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 Los periodistas en este momento recitaron acciones, vimos que se impugnaron... Pues sí, dos efectivos, dos efectivos, esto es la misión de los dos, para contar, está pasando dos efectivos, la Guardia Nacional fueron a impedir a llevarse al mandante de una vez, mientras que el reportero de Televén y mi zona intentaban abortarlo y simplemente comenzaron nuevamente a alzar unas lágrimas en las pérdidas contra nosotros los periodistas que nos encontramos aquí, intentando tener una acción oficial de por qué fue desplazado este dispositivo de seguridad. Hay un reportero de Televén y a mí me cayeron asimillados, también a una reportera de Lobo Bicicero, que me cayeron a Pequillazo y Pujal.